¡Hey! ¿Qué tal Gamer? Nos estamos viendo aquí en un video más de Gamerland y continuamos con la historia de Gears of War 4 Estamos en el acto número 3, donde bueno, la verdad se está poniendo interesantísimo Acaban de secuestrar a nuestro padre y tenemos que ir en busca de él antes de que haga digestión del maldito garganta profunda O por lo menos así nombramos a este maldito locus, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir después del tranvía, vamos a continuar con nuestra travesía Porque tenemos que llegar al museo, una cosa extraña Y tenemos ahí unos cuantos mecos, ¡ay qué rico! No se crean Bien, tenemos que pasar por este punto lo más rápido chicos Y por de paso y de paso tenemos que estar revisando cada uno de los rincones A ver si nos dejamos ningún objeto importante para que podamos obviamente completar estos coleccionables Que puede ser un poquito extraño, ¿no? Tenemos aquí la segunda planta Que suena más o menos como una estación de tranvía Oh, aquí está la puerta, pero chicos aquí al fondo vemos algo más Hay que revisar todos los rincones porque seguramente aquí vemos otro objeto chicos Uy, es algo dorado, ¿no? ¿Será una lanza dorada? ¡No! Es como una pequeña estatuilla Se ve interesante chicos, pero bueno, tenemos otro objeto encontrado Que no viene nada mal, aunque bueno, espero poder al final hacer una recopilación de los objetos que hemos encontrado Y los que harían falta que no estaría nada mal, ¿verdad? ¡Vamos para afuera! ¡Enjambre! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Oh, cuidado con los agujeros! Que ya saben que hay que taparlo más rápido posible Aunque creo que hasta ahorita no ha funcionado tratar de taparlos, ¿eh? Porque siguen surgiendo los malditos locos de la manera que menos nos esperamos Bien, hay que refugiarnos, hay que refugiarnos Aunque recuerden también revisar ahí adentro de los agujeros Para ver si nos dejamos alguna impa importante, ¿eh? Un arma totalmente importante Y sobre todo las granadas de fragmentación Que es la que hemos encontrado más que nada en esta deuda ¡Cuidado! ¡Cuidado con la granadini! Lo bueno es que tiene que ir para adelante, ¿eh? Ahora sí, con la láser, con cuidado, con cuidado Bien, el de la gansha es el que más me preocupa de todos estos malditos drones ¡Uy! Aquí tenemos a un amiguito ¡Oh, perfecto! Le saltamos, le ganamos el salto, lo acuchillamos Y vámonos directamente de costilladito Y ahora sí, papus Véngase con todo, morocho ¡Oh! ¡No! ¡Me la dejó caer el amiguito! ¡Ayúdenme! ¡Miguito, salte de que me flaste! ¡Ugh! Ahora sí, ¡puedo luchar! ¡Véngase, papu! Con su papi, que aquí viene directamente Por Detroit ¡Uy! ¡Ay, qué pasó! ¡Me salté dos veces! Hay que seguir subiendo Y encontrar de nuevo el rastro del raptor Ah, ok Creo que se llama raptor Pero aún así lo voy a llamar como garganta profunda Ok, vamos a agarrar un poco de municiones Porque sí las perdimos más antes Sobre todo de la Gansher Digo, la Lancer Bueno, aunque no fue mucho Pero aún así vale la pena tener más municiones de adicionales Eh, por aquí no hay nada Vale, tenemos Hidriega Un raptor ahí, junto a las viejas barracas Debe querer una posición elevada en el centro del fuerte Bien, pues ahí es a donde vamos Repito, ¿no estábamos buscando una mina? Eso es cierto Estamos buscando una mina Pero llegamos a la parte más alta de esta montaña No tiene lógica Bueno, desde cuando los videojuegos tienen una maldita lógica Cuidado que en esos gritos ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Más Yubis! ¡Ah, lo llaman Yubis! ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto, chicos! Oye, ¿qué pasó con el... Parte de los diseñadores O los creadores de la historia? ¿Por qué los llaman Yubis? Seguramente uno de ellos ha decidido Fandarufan Por favor, ni siquiera les ven o la cola Creo que la Yubis le hubiera quedado bien a los raptores Pero, ok, son gargantas profundas ¿Vale? Ok, chicos, lanzamos aquí Una pequeña guerra de Dini Lanzamos y las tapamos Y... ¡Ah, perfecto! Les tapamos morocho y morocho Y sacamos una Lancer Espérense, espérense Mejor con la Volto Sí, la Volto Que tenía tiempo que no la podía utilizar Espero poder acomodarme nuevamente No sé qué tanto sea su disparo Pero ya saben que siempre es potente Y no tanto cuando te están disparando Y pierdes la mira ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Genial Me agrada Me gusta ¡Me fascina! Vamos, chicos Viene, 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 viene Quebrándola, quebrándola, papu Echamos para atrás Y ahora sí No voy a querer su maldita trampa ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo la ven, chicos? Ya estamos retomando un poquito la posición entre las armas Bueno, y más o menos, ¿no? Más o menos Ok Vamos a volver a cargar con la Volto Tenemos carga activa Así que pueden ser disparos más continuos Pero No va a ser No va a ser necesario Porque los vamos a terminar En un 2x3 ¡Uy, chicos! Prepárense Aquí estamos otro Acercate, amiguito Acercate Acercate ¡Oh, perfecto! Combo breaker Muy bien Y nos bajamos al agujero ¡Oh, boomer! ¡Boomer, chicos! ¡Es lo que estaba buscando! Bien Vamos a disparar aquí Tenemos una de las snipers Tenemos dos Acerquemos ¡Mira! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Disparo! ¡Bien! ¡Otra más! ¡No, se movió! Ya nada más tengo 3 municiones, chicos Vamos, tengo que empinarme el de la sniper ¡Rápido! ¡Hit shot! ¡Madafakas! ¡Lanzamos aquí! ¡Ay, cuidado con los chubis! Tenemos otro sniper Si no me equivoco Al fondo Lo están disparando En estas pequeñas Eh... Costales Lanzamos aquí la motosierra Pero bueno Ya se escapó Me refugio Veo si no está ahí al fondo Vamos, vamos, vamos Está aquí Disparamos Y si lo podemos encierrar ¡No! Lo bueno es que mientras sigamos viendo el enjambre Sabremos que vamos bien Vamos por... ¿Vieron eso? ¿Arriba? ¡Sí! ¡Vi la sombra! Oye, ¿me ayudaría? Siento que me va a dejar caer tarde o temprano Desde lo más alto ¿Ah, sí? No me digas No te digo, amiguito Yo sé que nos van a dejar caer aquí Con un montón De nidos Bueno, siguen viendo redes acá Así que ¿De qué nos preocupamos? ¿De qué nos preocupamos? Vale, vamos a juntar aquí Oh, no, son dos Son dos, son dos, chicos Cuidado Tengo boomer No tengo gansher Afortunadamente No hay snipers por acá O por lo menos eso presiento Vamos a explorar la distancia Si tengo la boomer La boomer la voy a guardar En una ocasión especial, eh La voy a guardar No la voy a utilizar Al menos de que sea necesario Y tengamos un enemigo más fuerte Porque si vamos a recuperar A nuestro padre Ok Aquí tenemos No, no Aléjate Uy, perfecto Vamos para atrás Vamos para atrás, chicos Tomemos distancia Parece que están lanzando Vamos, vamos, vamos Podemos sacar a la boomer Ninguno dos Boomer Vamos, uno Oh, se atravesó el perro Afortunadamente No me hizo daño Imagínense Si me hubiera causado el impacto Ahí me termino descuartizando Muy buena suerte Que les tenemos El día de hoy Aún así No lo voy a dejar impaciente Salta, siguito Sí, salta Vamos a darte En la mea nalga Para que sientas El ardor De lo que sentimos Tus malditas fugas No sé si son fugas No nacidos Pero me están llegando Por atrás Nunca me sentí Tan violado En mi vida Ya estás bien Vamos Tiempo de voz Acá de todo Vamos Vamos acercarnos un poquito Vamos Sigue moviéndose Sigue moviéndose A pesar de que ya le hicimos Con una boomer Pero uno de ellos No amiguita Te voy a revivir Te voy a revivir Te voy a revivir Bueno, ya van por ahí Vamos a quitarle Ah, perfecto Uno menos Falta otro Ese también ya está tocadito Está tocadito Ay, no Seguen llegando más ¿De dónde? Ah, alejate Vamos Refugiate Ah, perfecto Disparar de acá arriba Tenemos activa Eso beneficia mucho Pero sigue estando acá Colto Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El perro Puntale Se quedó atorado Párate el marco No, ya no tengo munición Sin modos Funcionó La Voltock Genial, ¿no? Ok, no tanto Vienen más Nos quedamos aquí refugiando Vamos a disparar Uno Dos Tres Oh Combo breaker Hit shot Ja Vente Asómate a la ventana Amiguito No, no se asoma No quiero gastar No quiero gastar Eso Fíjense que utilizándolo Las Las cajas de abastecimiento Nos recuperan muy poco Lo que son las municiones De la Voltock Así que sería Pueden utilizarlos En el momento adecuado Sobre todo a distancia Ya que no vamos a tener Una sniper O por lo menos No me recomienda Tener una sniper Ay, no Ay, no, chicos No los maten No los maten Voy por ti Voy por ti Uno Dos Dos Bien Como break game Vamos a dar una patada En la nalga El desgraciado Y esperamos a que entre por la puerta Vamos a disparar la lanza No, pero ese Cuidado 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 Echate para atrás Echate para atrás Mikey Vamos a descubrirte Se está poniendo intenso Lo sé Pero está oculto acá Podríamos llegar Y encierrarlo Vengas, amiguitos No No Me quedé atorado ahí La muerte de su agujero Era el último JD, ¿cuánto falta para el castillo? No estoy seguro Pero el museo está antes Bien Esperemos que no se admitan Pouncer Bueno Siempre está el buzón De sugerencias Eso es nada Voy a enviar una carta Expresando mi inconformidad Estos diálogos Cómo me agradan No me termino de escucharlos No me canso de escucharlos Hay diálogos que a veces son pesados Pero en Gears Realmente te vas a intentar sacar Algo Muy fuera de lo común Bien Uy, tenemos aquí un cuartecito Pero al parecer No hay ningún objeto oculto Extraño Como digo O sea, lo he estado repitiendo En todo el juego Todos los escenarios Están Hechos ¿Para qué hay un objeto oculto? ¡Lol! Cuidado Estamos en mucha desventaja ¡Una torreta! Y tenemos una malita torreta Ni modo Vamos a sacar a Boomer Vamos a darle en la mera patita ¡Adiós! ¡Uh! Les digo, chicos Hay que abrir las remas Y utilizarlas en el momento adecuado Y esto, sin duda alguna Ha sido un momento ideal Vamos a sacar una ¡Uy, uy, uy! Lo bueno que me quité de ahí Si no, me hubieran dado un empujón Y uno o dos patios cachazos Tenemos varios enemigos aquí cerca ¡Miren! ¡Estoy cerca! Podemos sacar una Boomer Pero no El quiero guardar Aquí son fáciles de mirar Los futura lander Vamos, enciérralo ¡No! Bien Ve por allá Yo aquí te refugio Te cubro Te cubro Las largas negras Y vente ¡Uh! Esto se está ¡Ay, cuidado! Y arriba, eh, chicos Creo que es el último, ¿no? Vamos a seguir subiendo ¡No! ¡Tienen lluvies! ¡Tienen lluvies! ¡Cuidado! Atrás Atrás no tengo gansher Que es lo más eficiente Para poder matar estos lluvies Pero Eh ¡Matarlos! ¡Ah! ¡Tiene una! Tiene una dimensión muy pequeña Que lo hace que la mira sea muy difícil Y aparte de que se mueven demasiado rápido Ocasiona que no sea muy eficiente El disparo que tenemos Pero lo vamos a encierrar aquí ¡Oh, qué hermosa el cierra! Aunque bueno La dancía no es la misma con la culata Pero aún así Sigue mostrando el poder De lo que era antes Bueno La majestuosidad, más que nada Estamos en el museo, eh, chicos Cuidado en este museo ¡Vamos! ¡Otro chupi! ¡No! ¡No! No me vas a atacar, gandito Oye Cerca Cerca, chicos Cuidado acá Bien Muy bien Con tu permiso No hay nada más ¡No! ¡Están al fondo! ¡Uy! ¡No! ¡Están atrás de mí! ¡Uy! ¡No! ¡Les esconden muy bien, eh! Bien, museo despejado Vale Recuperamos Miren por ahí Debe haber una salida No creo que hay una salida Por el momento Ok ¡Mierda! ¡El enjambre se acerca por adelante! ¡Tomen lo que puedan Para contenerlos! Pero dejen agarrar A ver Voy a quitar esta Hammer Y vamos a agarrar nuevamente La Lancer Porque no la quiero perder Y ahora sí Tomemos la fucking torreta Ahí tenemos a uno ¡Hijo de puta! ¡All in the door! ¡All in the door! ¡No! Se van a acercar a la puerta Los desgraciados Cuidado Vamos a estar disciplinándonos A todo cualquiera Tenemos la patrólica Afortunadamente Pero poco a poco Se siguen amontonando Esto no me está gustando Para nada Necesito Aquí están Aquí están los primeros Chicos Aquí están los primeros Bien Aunque podríamos eliminar Primero Pero se me están O sea Se están distribuyendo Muy bien a los laterales Y es ocasional Que sean mucho más accesibles ¡Oh my goodness! Estamos atorando A los desgraciados acá Muy bien ¡Oh oh! ¡Lubis! 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 ¡Oh la shit! ¡Aca vamos a sentir La violada de estos ¡Lubis! Cuidado Vamos a eliminar este Vamos a eliminar el otro Se me están No, no Este ya es imposible Está muy cerca Ya Vamos equipo Necesito que me refugien Por favor Yo tengo que utilizar la troca No puedo soltar aquí Porque siguen saliendo Más y más y más Hay que enfriarlo ¡No! ¡No se están atravesando! ¡Me están pegando! No, absolutamente No me están pegando Por favor Bien Mi equipo está muy bien atento Me está defendiendo Esto me gusta Pero ya están pegando Pero ya están llegando Tanto Lubis Como Hunters Eh, digo Drones Hunters Bueno, es lo único Vamos, cuidado chicos Empinamos este Bien Vamos por Lubis Los Lubis Vénganse Lubis Aquí tengo algo Para ustedes No, no, no ¿Qué están haciendo? ¡Otien equipo! ¡No! Se me están Escapando Pero al mismo Miren No, o sea No puedo soltarle aquí Este segundo Ni modos Pero lo tengo que hacer Porque si no Y no tengo gansher No tengo una fucking gansher Para poder eliminarlos Aquí de rápido Y tengo varios Allá abajo Y siguen subiendo Vamos equipo Destruyanlo bien Eliminaron No hay nadie Ya no viene nadie chicos Ya no salen más Ok Pero tenemos aquí Unos que están acá arriba Necesito que se asome Necesito que se asome Le doy una fucking patada Y ahora sí Una Bendita ejecución Pero Todavía hay más No pensé que iba a ser Un final emblemático Pero no Aquí tenemos otro Vamos a terminar Que es gansher Miedito eh Ahí sí hay que tener Un poquito de cuidado ¿Siguen saliendo De este lado? ¿En serio? ¿De dónde estaban Estos Lubis? ¿De dónde salen? No Me siguen aturando No Cuidado Cuidado Genial ¿Dónde? No Vamos Dale 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 Hitshot Ay por fin Fue una gran explosión Aunque parece que ya terminó Por fin Busquemos la salida Tengo algo para el buzón de sugerencias Este museo apesta Sí Lo sé Uno de los museos muy interactivos Que puedas tener Bueno El raptor ha subido hasta aquí Debe estar en alguna parte ¿Sabes en qué pienso siempre? Antes venían turistas Familias Eso fue mucho antes De que naciéramos Sí Pero la coalición Abandonó estos sitios Y encerró a todo el mundo Detrás de sus murallas A todo el mundo no La memoria es importante Mi padre Reina Oscar Incluso Jim Todos pasaron por aquel infierno juntos Y lugares como este Son un recuerdo Sí Y ahora el infierno Nos toca a nosotros Eso es cierto chicos Recuerden lo que dice El que olvida la historia Está condenado a repetirla No queremos volver a repetir Aunque la estupidez humana Es infinita Lo digo en serio ¿Cómo se les ocurre Volver a experimentar con Locus? Si ya los habías exterminado No sé qué les sucedieron Y a ver Volvieron a surgir ¿Tendremos la posibilidad De eliminarlos? ¿Quién sabe? Pero tenemos que investigar Primero a nuestro padre Y que nos diga Qué es lo que estaban haciendo En experimentos Y qué pasó con Ania Sabemos que murió Pero ¿Cuál fue su destino en sí? Uy Muy buena arma Podríamos utilizarla Sobre todo si nos salen Más lluvies Bayonazo Ahí está Vamos a entrar ¿Están acá arriba? No Están acá abajo Vamos a tapar mejor Al agujero Por lo menos Por lo menos Limitamos la cantidad De enemigos Que puedan surgir Bien Los tapamos Pero aún así No va a servir de nada Ok Tenemos ahí otro agujero Pero aún así Tendré que empinármelos Con ellos Vamos Vamos Esta arma funciona Más con Varias muros Bueno Tenemos varios muros Aquí que pueden rebotar Pero hay que darle El ángulo correcto Para que no rebote En el ángulo Que nosotros queramos Ya saben Como una pequeña partida De billar No se ha encendido Villar O por lo que quieran Es lo mismo Es la misma geometría El mismo concepto Tan bueno Con el arma en sí Se va a atravesar No Maldito Cachero Ayúdame 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 Son Terminé violando Bien Uy cerca Chicos Tengan cuidado De estar cerca De estos drones Porque se las van a dejar caer En serio Se las van a dejar caer Tenemos ahí el agujero Siguen saliendo Bien Eliminado Vamos por el siguiente No me importa Lástima que no hay el modo arcade No estoy seguro, de hecho no lo he verificado Sigo con la historia de manera continua Imagínense el arcade, ¿no? Ganar puntos y experiencia Y todo eso, no estaría nada mal No estaría nada mal Pero echamos para atrás, verificamos un poquito el punto Podemos agarrar nuevamente el arma Nos puede beneficiar, ya saben Ah, no, podemos correr con ella ¿Vale? No es como la La mulcher, que si te tardas mucho En caminar Pero siguen saliendo Vamos, vamos, tenemos buena posición para poder ser Fervote, bien papu Oh my goodness, esto es lo que yo estaba diciendo Dar los ángulos Correctos, aunque creo que ese ángulo No funciona de mucho Va donde quiera el arma Bueno, por lo menos tratamos, tratamos de Conceptualizar la idea Del arma Pero termina saliendo por donde quiera Así que pues yolo A disparar todo lo que sea Bien, vamos primero por este Vamos a hacer un pequeño salto Una pequeña exocución En la mera hernia Y aquí abajo, chicos Cuidado, hay que echarnos un poquito para atrás Ay no, estoy muy expuesto Estoy muy expuesto Oh, hermoso Tenemos otro fucking logro Muy bien Vamos ¿A dónde vas amiguito? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te vas a escapar de mí Oigan ¿A alguien se le ocurre cómo bajar el puente? Pues La única manera de bajar el puente Sería Debe haber algún modo de bajar Disparando a esos bloques de madera Que están Deteniendo las cadenas Igual que el inicio del juego No menos, falta uno No menos, falta uno Cuida Muy bien Con eso debería pasar Ay, vienen más enemigos Oh, hermano Los tenemos ahí Están escondidos Muy bien, chicos Ay, no Se está acercando Ahí está la garcha ¡Este es la franquera! ¡Píguenle, perro! Revívame, revívame, revívame Ah, perfecto Lo terminamos en fin de hacer Muy bien Oye, no me esperaba Que llegaran así a lo yolo, eh Aquí está Uno ¡Oh, maldita sniper! ¡Aléjate! Me cuido un poquito de salud Vamos A ciegas, a ciegas Estaba muy tocadito Nos ponemos acá Podemos sacar la sierra Y en final Ok, ya está muerto De una manera Si es mucha suerte Pero de otra No tanto Porque es cada vez Que nos acerquemos El peligro está aumentando Porque el sentido Es que estamos acercándonos Más al nido De estos locos De estos enjambres Un poquito de lógica No está ahí nada mal Bien, vamos a tomar Las municiones Que sea posible Recuerden que si hay municiones Es porque se va a poner feo ¿Qué hay acá? ¡Ah, lol! ¡Otro! ¡Ah, estos son los emblemas! ¡Va, bien, chicos! Muy bien Vamos consiguiendo más emblemas Pero aún así Vamos a seguir avanzando Sí, yo también Yo también pienso lo mismo ¡Holy shit, motherfuckers! ¡Vamos, rápido! Pero bueno No está nada mal Un poquito de acción Que es algo Que tenemos en calor Aún así Vamos a terminar Impinando primero A los que se encuentran Refugiados Pero prefiero más A los de las ganchas Mientras no haya sniper ¡Uy, cerca la granada! ¿De dónde salió la granada? ¿Quién sabe? Pero no quiero saberlo Primero en terminarme estos Vamos ¡No! Me dio una patada ¡No, no! ¡Es para lejos! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate, JD! ¡Oh! Hay varios sniper al fondo, chicos ¡Hay sniper al fondo! ¡Vamos, escóndete de nuevo! ¡No! Nada más me terminan reviviendo Y ya me terminan empinando ¡Miren! ¡Malditas snipers! Son los que terminan bajando De un golpe ¡Escóndete! ¡No! No, no voy a hacer el salto No voy a hacer el salto Hasta que estés seguro ¡Vamos, vamos! ¡Oh, my goodness! ¡Oh! ¡Hermosa ejecución Directamente la cabeza! Bien Vamos por acá Uy, cuidado Aquí está Aquí está el sniper Aquí está el sniper Que les envía ¡No! ¡Amiguitos! ¡Alguien me vive! ¡Ah, perfecto! ¡Vales bien! ¡Ay! Estaban muy lejitos, eh No hay que alejarlos demasiado ¡Eh! Una patada directamente Aquí en el mero cico Y vamos acá ¡Refugiémonos! ¡Refugié! ¡No! ¡What! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Vamos a revivirte, amiguito ¡Bien! Tenemos a sniper Sí, chicos Había Varios sniper, eh Hay dos acá arriba Y las dos me terminaron empinando ¡Ja, ja, ja, ja! Bien Primero, este amiguito Lo vamos a... ¡Ay! ¿Quién? ¡Pasó ahí, chicos! Quería Oigan ¿Cómo pudimos chocar En ese golpe Y me la terminó ganando? Bien Vamos empinándolos Ya les dije La Volto Es la que nos iba a ayudar Mucho en estas distancias ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Majestuoso! ¡Glamoroso! ¡Moderoso! ¡Oh, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Siento el poder, chicos! ¡Vámonos! De aquí Tenemos que sacar la Volto ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya no siento tanto el poder, verdad! ¡Ya no siento el poder! ¡Revívame, amiguito! ¡Revívame! ¡Ah, perfecto! ¡No tengo la Gansher! ¡Lástima! Vamos a dispara, 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 dispara ¡Pura lancer, pura lancer, pura lancer, pura lancer! ¡Vamos! Bien Una patada para no terminar ejecutándolo Siguen avanzando, chicos Aquí tenemos una Sniper ¡Otra Sniper! ¡Oigan! ¿Qué es? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡No, cabrita me llega atrás de mí! ¡Oh, no! ¡No, espérense, espérense, amiguitos! ¡Vamos! ¡Vamos por este! ¡Vamos a dispararle! ¡Yo sé que podemos los dos! ¡Yo sé que podemos los dos! ¡Vamos directamente para allá! ¡Pesecito! ¡Ah, perfecto! ¡No! ¡Está cayendo mi equipo! ¡Tan intensos están estos locos que mi propio equipo está cayendo! ¡Pero es que están en montoneos en estos puntos! Podemos lanzar una granada y de hacerlo rebotar Y con eso hacemos explotar a todos los que están ahí en montonados Pero aquí tenemos a otra Lancer que nos puede pinar con una motosierra Que no terminamos ¡Y sigue lanzando! ¡Sigue lanzando! ¡Alejate! ¡Brinca, brinca! ¡Maldito negro se estorbó de mí! ¡Maldito negro, ayúdame! ¡Ayúdame, amiguito! ¡Ayúdame! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, no, no era el... ¡Ah, cuidado! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Tenemos varias flukes acá, chicos! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Otro acá! ¡Ya, perfecto! Este es mucho más mesillo porque está cerca y ya estaba tocadito ¡Tenemos municiones, eh! ¡Tenemos municiones aquí al lado! ¡Vamos! ¿De dónde salen tantos? ¿A poco hay un agujero allá al fondo? ¡No lo vi! ¡No, no lo vi un agujero! ¡Ni siquiera la marca de que pudo haber un agujero ahí! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Uy, no, no! ¡Me alejo, me alejo, me alejo! ¡Son dos, son dos! ¡Uno era Gansher! ¡Pero ya lo terminamos empinando con una buena patada! ¡Uh! ¡Con tu permiso! ¿Ya son todos, chicos? ¿Son todos? ¡No! Todavía hay uno acá al fondo ¡Vamos a acercarnos! ¡Vamos a acercarnos con cautela! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya no era necesario ¡Vamos a cerrarlo! ¿Ya son todos? Eso parece Por el momento Entonces bajemos Pues sí Vamos directamente A lo que ya parece ser el sótano Y en lugar de ir subiendo Ahora sí vamos a descender Ya descubrimos de dónde vienen ¿Y a dónde van esos raptores? ¿Y quién irá primero? Hey, JD ¿Un piedra, papel o tijera? ¿Seguro? Eres pésimo en ese juego ¿Cómo se puede ser pésimo Con piedra, papel o tijera? Fácil Porque siempre escoges papel ¿Ah, sí? Pues dale Uno, dos, tres ¡Sí! ¡Maldición! Menos mal que no es al mejor de tres Claro, ustedes peleando por piedra, papel o tijera El plan sigue siendo seguir al raptor ¿No? Sí ¿Algún problema? Aparte de no saber dónde están y a dónde vamos No, es un plan estupendo ¡Eh! Ahí está el raptor ¿Es el mismo? No oí la radio de Marcus Solo hay una forma de averiguarlo Bajar ahí Seguiremos bajando, chicos Pero me parece que vamos a dejar el video por acá Porque todavía tenemos unas que descender Mucha, mucha distancia Y bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Si fuese un poderoso like A ver con sus amigos Suscribanse al canal Y espérense a la siguiente parte Porque este acto número tres La tenemos que terminar Como de lugar Así que bueno, chicos Nos vemos Cuídense Bye, bye ¡Uh! ¡Uh!